Bueno, acá estamos con Javibi, Ivo, Adrian, Kevin, ¿cómo se llama este lugar Javibi? Se llama Dole Bayan, hermoso lugar. Tenemos un mar privado, aquí estamos dando una vuelta para que remuner... El botecito está pinchado, pero bueno, por eso estamos con los trajes. El agua está entrando, mira, mira, Víctor, mira el agua está entrando, Titanic. Sí, vamos a ver qué encontramos.